¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero platicarles sobre una herramienta llamada iCareFund, la cual nos ayudará a transferir, respaldar y restaurar datos de WhatsApp entre dispositivos iOS. Así es que vamos con la intro y comenzamos con el video. Ok amigos, vamos a iniciar con este video. En algún momento quizá, a algunos de ustedes les ha pasado que necesitan realizar algún traspaso de datos de aplicaciones como WhatsApp, Geek, Line o WeChat de un dispositivo a otro. En realidad existen formas gratuitas para poder hacer esto. Por ejemplo, una opción sería realizar el respaldo a través de la aplicación de iTunes en tu PC. Lo primero que tienes que hacer es conectar a tu computadora el iPhone del que vas a sacar la copia de seguridad. Después inicia iTunes. Una vez iniciando y conectado el dispositivo, simplemente debes dar clic en el icono del teléfono móvil. Ahora después de hacer clic en el icono, debes también hacer clic en el apartado que dice realizar copia ahora. Una vez que se haya completado la copia de seguridad, es momento de desconectar el iPhone desde el que se creó la copia de seguridad y conectar al que le vas a pasar los archivos de WhatsApp. Una vez que lo conectes, simplemente debes dar clic en restaurar copia de seguridad para que todos los archivos de la copia de seguridad se transfieran al nuevo iPhone. Ahora debes iniciar en WhatsApp con tu número de teléfono en el iPhone nuevo. Verás que una ventana te preguntará si quieres restaurar las conversaciones anteriores. Entonces debes dar clic en aceptar. La siguiente opción es un poco más fácil. Únicamente entraremos a la aplicación de WhatsApp en el apartado de configuración y le daremos un tap a la opción de chats, copia de seguridad y presionamos en donde dice realizar copia ahora. Después de hacer el paso anterior, tu información de WhatsApp quedará almacenada en iCloud. Ahora solo debes agarrar el iPhone al que le quieres pasar la información, instalar WhatsApp e ingresar el nuevo número de WhatsApp o de contacto. Una vez que entres en la aplicación de WhatsApp, vas a ver la opción que te dice restaurar el historial de chat y listo, simplemente debes pulsar allí y tus chats con imágenes y videos aparecerán en tu dispositivo. Una vez que te expliqué estas dos opciones, ¿qué pensarías si te digo que con iCareFone solamente debes conectar los dos dispositivos, hacer unos cuantos clics y tendrás todas tus conversaciones respaldadas en el nuevo iPhone? Te explico. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la página de Tenorshare y buscaremos la herramienta de iCareFone. Recuerda que todos los links estarán disponibles en la descripción del video. Vamos a descargar el software y lo instalamos como cualquier otro programa en nuestra PC. Como pueden notar, yo ya instalé la herramienta de iCareFone en mi PC. Aquí tenemos todas las redes sociales de mensajería instantánea de las cuales podemos utilizar esta herramienta. Tenemos WhatsApp, WhatsApp Negocios, Line, Kik, Viber y WeChat. Quizá algunas de estas redes sociales no son muy conocidas ni utilizadas por todas las personas. Sin embargo, yo creo que la más popular y que quizás sea de más ayuda es la herramienta para WhatsApp. Su interfaz, como pueden notar, es minimalista, muy sencilla. Nos va a permitir transferir datos de WhatsApp entre dispositivos iOS y Android, lo cual está increíble. Lo único que tienes que hacer es conectar tu dispositivo iOS, conectar tu dispositivo Android y el programa lo va a reconocer y de esta forma vas a poder transferir todos tus datos. No olvides que la herramienta te va a ir indicando paso por paso qué es lo que tú tienes que hacer para que no haya errores. Y también lo puedes hacer entre dispositivos iOS, así es que no hay ningún problema. Aquí está la opción de transferencia. También vamos a poder crear copias de seguridad de nuestras conversaciones de WhatsApp. Como puedes notar, hacer una copia de seguridad de WhatsApp del dispositivo al ordenador. Vamos a incluir mensajes de texto, fotografías, notas de voz, etc. Lo único que tienes que hacer es conectar tu dispositivo y darle un clic en donde dice realizar copia ahora. Finalmente tenemos la tercera y última opción en donde la herramienta va a localizar en nuestra PC el último respaldo que hicimos y este lo va a utilizar para poder sincronizarlo con nuestro nuevo dispositivo iOS y así no perder nuestras conversaciones. Tenemos la opción de restaurar nuestras conversaciones en dispositivos iOS y también en dispositivos Android, lo cual está muy bien. A continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona la transferencia de nuestras conversaciones de WhatsApp entre dispositivos. Como pueden ver, yo ya conecté un iPhone 8 y también vamos a conectar un iPhone SE. Y de esta manera vamos a transferir los datos de WhatsApp entre estos dispositivos. El programa los reconoce de forma automática y vamos a presionar en donde dice transferir. Nos va a aparecer un mensaje en la pantalla que dice los datos de WhatsApp en iPhone SE se sobrescribirán. ¿Estás seguro que quieres continuar? Obviamente le vamos a dar en sí y como podrán darse cuenta, todo se realiza de forma automática. A unos cuantos clics ya se va a poder realizar el respaldo de los datos de WhatsApp en el dispositivo de origen y se van a instalar en el nuevo dispositivo iOS que tú vayas a utilizar en tu día a día. ¡Suscríbete al canal! Eso sí, si tienes que hacer algún tipo de acción que te solicite el programa, como por ejemplo ustedes están viendo que me está solicitando que desactive la función de buscar mi iPhone, lo tienen que hacer desde el dispositivo para que todo sea realizado con éxito. La página y el software te da todas las instrucciones paso por paso para que no tengas ningún problema. Para poder desactivar la función de buscar mi iPhone, lo único que tienes que hacer es dirigirte al apartado de configuración. En el buscador vamos a poner buscar mi iPhone y vamos a desactivarlo. Lo único que tienes que hacer es poner la contraseña de tu cuenta de iCloud y listo, ya estaría desactivado. Para las personas que se preguntan con qué dispositivos es compatible este software, créanme que la lista es interminable. Hablando de modelos de Apple, por ejemplo los iPhone son compatibles a partir del iPhone 6 en adelante. Es decir, hasta los iPhone 12, 12 Pro y 12 Mini, iPhone SE de segunda generación que son los últimos modelos que tenemos actualmente, este software es compatible. También es compatible con todos los modelos de iPad Air, iPad Mini, iPad Pro y iPad. Finalmente dispositivos Android de la marca Samsung Galaxy, Huawei, Oppo, LG y otros 5000 dispositivos Android. Entonces no hay excusas, no habrá ningún problema, cualquier dispositivo que tú tengas será compatible con iCareFone. Para las personas que utilizan diferentes sistemas operativos de PC como puede ser Windows y Mac, acá tenemos también la lista de las versiones compatibles con este software. Las versiones de iOS son compatibles desde iOS 9 anteriores hasta la última que es oficial, que es iOS 14. Y finalmente las versiones de Android 2.0 hasta la última que me parece que es la versión 10. Si les interesa comprar esta herramienta vamos a presionar en donde dice comprar. Y como pueden notar iCareFone nos da diferentes tipos de licencias. La licencia de un mes que tiene un costo de unos 20 euros aproximadamente, que serían aproximadamente unos 474 pesos mexicanos. La licencia por un año que tiene un costo de 39 euros, que serían aproximadamente unos 930 pesos mexicanos. Y finalmente una licencia permanente de aproximadamente unos 50 euros. En pesos mexicanos serían aproximadamente unos 1200 pesos. Algo que me gusta de esta herramienta es que si tú la llegas a comprar cualquier tipo de licencia, Tenorshare te da 7 días de garantía de devolución por si tienes algún tipo de problema, atención al cliente gratis y también actualizaciones gratuitas de por vida. Si tú quisieras comprar la versión para Mac, está un poco más caro los precios, así es que ya dependerá del dispositivo que tú tengas a la mano. Ok amigos, pues este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y que sobre todo les haya servido. Ya sabes que si te gustó este video puedes regalarme un like y también puedes suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo en esta comunidad de YouTube. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Aquí en la pantalla te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Yo soy Carlos Rodríguez amigos y los veo en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau.